Alrededor de 2.400 metros cuadrados fueron devorados por las llamas en la finca Caro Quintero, ubicada por las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Juan Santa María en Alajuela. Las llamas devoraron decenas de humildes viviendas que se encontraban en una ladera. Los fuertes vientos avivaron el incendio a tal punto que un infierno dejó al menos 350 personas en la calle. A las víctimas no les dio tiempo de rescatar nada, solo lograron ponerse a salvo. Ya me iba a pasar a dormir, yo sentí un olor a humo, entonces me fijé por la ventana. Cuando veo allá abajo unas llamaradas, no hubo tiempo de nada porque había demasiado viento y el fuego arrasó con todo. ¿Se maneja alguna versión de qué pudo haber iniciado las llamas? Dicen que fue un cortocircuito que hubo allá abajo, pero ahí no se sabe todavía. La mañana de este viernes, los damnificados llegaron hasta lo que quedó de sus viviendas en busca de algo que hubiera resistido al incendio. Cenizas y escombros era lo que imperaba en el panorama. Todos quedamos en la calle completamente. ¿Cómo fueron esos momentos? Usted estaba ayer acá. Sí, claro que sí, ahí fueron invivibles, imagínense. Lo más duro que pueda haber en esta vida. ¿Y es que se pierde en cuestión de segundos todo el esfuerzo de una vida? Todo, el esfuerzo de toda una vida. ¿En este momento lo ha dado a ser con una olla que medio quedó, más o menos? Más o menos, no sirve, definitivo. ¿A esperar nada más que las instituciones de primera respuesta vengan y se hagan presente, pues, para que les den ayuda? Claro que sí, que nos ayuden. Ocupamos ayuda de la gente, de las personas. Una situación muy difícil. Bastante. Lo más increíble es que las casas que no fueron afectadas por las llamas, fueron visitadas por los amigos de lo ajeno. A mí no se me quedó la casa, que no se me quemó, pero todos me lo robaron. ¿Todos se lo robaron en el momento de la emergencia? De la emergencia, porque la gente no, ¿cómo se llama? Que no, que la guardia no haca y no pasara. Entonces, todos lo sacaron, todos lo sacaron. Y ahí, francamente, francamente, estamos complicados, sí. El incendio solo dejó un herido de gravedad. Se trata de Carlos Manzanares Guzmán, de 26 años. El joven pensó que su madre estaba dentro de la casa y desafió el fuego para salvarla. El que, el muchacho que se quemó, el que está en San Juan de Dios, es sobrino. ¿Cómo está él? ¿Qué le han dicho? No, que está muy delicado, pero todavía no sabemos nada, porque no dejan verlo. Las causas del incendio no están claras. Ingeniería de los bomberos indaga con los afectados para tratar de determinar qué generó las llamas. El incendio se generó en una de las viviendas, al costado sureste del desarrollo de esas viviendas, que están en una ladera, en una especie de terrazas. El viento sopla justamente en la dirección de las terrazas. Entonces, cuando se desarrolla el incendio en el primer punto, que nosotros llamamos el punto de origen, al soplarle el viento lo empuja ladera hacia arriba y eso hace que la propagación sea sumamente rápida. De hecho, cuando los primeros compañeros llegan, encuentran grandes dificultades para el acceso y, por supuesto, por el combustible y el viento y los secos que están los materiales, pues se torna un poco más complicado. Los afectados necesitan la ayuda de los costarricenses. Gran cantidad de niños no tienen leche, pañales ni alimentos.